de la república, nos vamos al noroeste de la república mexicana, allá en Sonora nos reporta Marta Oliva Obeso Sur, que los pescadores se van a ver beneficiados con la extracción del agua mala en 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 las en la zona costera, y lo cual les va a permitir incrementar los niveles de pesca. La información la tiene Marta Obeso. Adelante Marta. Hola, ¿Qué tal? Queridos radioescuchas del punto crítico, aquí reportando desde Hermosillo, Sonora, y en vísperas del próximo puente del veintiuno de marzo, y ya este próximos al puente vacacional de Semana Santa también, les informo que en las playas sonorenses, este, se está pescando el agua mala, así es, esta medusa que contiene un líquido que quema a las personas que se acercan a ella, es exportada a Japón. ¿Y por qué es exportada a Japón? Porque el agua mala está considerada como la principal fuente de colágeno a nivel mundial. Hay siete diferentes tipos de agua mala, y en especial el agua mala que sale de las aguas de aquí de Sonora, es la que contiene una especial cantidad de colágeno considerada por los japoneses, la fuente de la eterna juventud. Con el agua mala, ¿Qué hacen los japoneses? Pues hacen ensaladas, la deshidratan, y la preparan en ensaladas, les traen el colágeno y lo hacen en polvos para hacer este cápsulas, y también es usada en la industria de la belleza al fabricar jabones, champús, cremas, y todo eso que nos hace lucir con una piel rejuvenecida. Desde hace más de diez años, pescadores este sonorenses han encontrado en la extracción y este procesamiento de esta agua mala un nicho de oportunidad, y quiero que sepas que han ido toneladas y toneladas de agua mala hasta el lejano oriente. Eso es todo para nuestros amigos del punto crítico desde Hermosillo, Sonora. Gracias. Miren, dicen que de las cosas malas siempre salen buenas.